Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video les traigo un diseño completo en mi cliente, espero que lo disfruten mucho. En esta ocasión lo que hice con ella primero fue retirarle un set pasado que ella traía. Me comentaba que ella fue en Estados Unidos a un lugar de chinitos y ella pidió este diseño que están viendo en pantalla y lo que le dieron o lo que le hicieron fue esto. Entonces, pues lo que hice primero fue quitar todas las uñas que ella traía, traía todavía ese set que le hicieron allá. El cover que estamos utilizando es el cover pink de la marca NT Neos en número 1. Antes de que continuemos con este video los quiero invitar a que pasen a mi canal de pestañas, ya que les acabo de subir una clase teórica completa de principiantes. Ahí se explica completamente todo lo que necesitan saber para comenzar en esto de las pestañas. Y esta es una clase que normalmente yo pues les brindo a mis alumnas cuando van a mi salón a tomar clases conmigo. Puedes ir y subírselas para que muchas personas pues aprendan y puedan tener acceso a esas clases pues sin tener que pagar por ellas. Es una clase como les digo bastante completa y sé que les va a servir bastante para todas las personas que quieran comenzar. En el ámbito de las pestañas, aquí abajito en el primer comentario, les voy a estar dejando el link directo para que pasen a revisar el canal y puedan ver ese videito completo que les hice por allá. Y bueno, como pueden apreciar en esta uña estoy aplicando acrílico transparente. No en todas las uñas lo hago, únicamente en algunas que me quedan como un poco más delgaditas cuando termino de aplicar el cover es de que yo encapsulo con acrílico transparente. Pero en algunas otras, si el grosor que yo apliqué con el mismo cover es suficiente, pues no las encapsulo. Todas las uñitas se hicieron parejas en cover pink. Como ustedes pudieron ver, el diseño que ella quería era básicamente pues francés. Así que no necesitamos nada más que la base en cover pink. Y el pincel que estoy utilizando es el Kolinsky número 12 de Kiara Sky. La verdad he estado como que pensando en cambiar al número 10 nuevamente, pero hasta el momento me he sentido muy a gusto con este pincel. Tengo aproximadamente como un año y medio utilizando esta brocha y la verdad hasta la fecha, como les digo, pues no he tenido ningún inconveniente. En ocasiones sí le he puesto como que, o se le han hecho como que plastitas de acrílico, pero nada que no se le quite pues con una buena limpieza de monómero. Y bueno, ya después de que limé las uñas y limpie las manitas de mi clienta, comencé a aplicar estos cristales en el dedo medio. Vamos a estar realizando tercera dimensión en estos tres cristales, así que pues vamos a comenzar en el de la parte de arriba. Básicamente llevan tres pétalos cada uno, son pétalos sencillitos con acrílico blanco. Este pincel que estoy utilizando ya tiene muchos, muchos años que lo tengo y la verdad hasta la fecha sigue funcionando bastante bien. Tiene algunas cerditas como que ya un poquito greñuditas, pero no le afecta en nada al momento de que estoy haciendo las florecitas. Y únicamente como les digo, fueron unos pétalos sencillos. Un consejo que te puedo dar cuando realices tercera dimensión, si aún no dominas muy bien la nivelación de perlas, o en caso de que apliques tu perla muy líquida, como fue el caso de esta que apliqué aquí, es de que no pasa nada, únicamente esperes unos segunditos para que la vuelvas a acomodar y termines de hacer tu pétalo como normalmente lo harías. En ocasiones o antes, cuando yo comenzaba con la tercera dimensión y aplicaba una perla y se expandía de más, o tenía mucha humedad, yo inmediatamente las quería retirar y volver a aplicar una nueva. Pero en mi caso aprendí a trabajar también así, a rescatar perlas para no estar desperdiciando material. Y pues como ustedes apreciaron esa perlita que rescatamos, la verdad quedó perfecto. No se nota para nada que estaba muy líquida. Y ya para terminar vamos a pasar a nuestro cristal de la parte de la punta. Igual vamos a realizar tres pétalos. Cuando estamos realizando este tipo de trabajo, que los pétalos de todas las florestas tienen que quedar casi del tamaño parecido, yo sí me enfoco mucho, o principalmente me gusta expandir los pétalos como que igual. Procuro que no se me expanda uno más que otro, no dejar más abierto un pétalo que otro, pero son cositas que pueden pasar y la verdad se ve bonito en tercera dimensión, se ven más naturales, como que fluya un poquito más el trabajo. Y para el resto de las uñas vamos a comenzar a alisar el francés. Ella me pidió que no quería un francés tan marcado, entonces vamos a comenzar a marcar la forma. En algunas ocasiones cuando estoy realizando el francés no me es necesario aplicar una capa extra de color, pero yo cuando estaba realizando el francés de estas uñas me di cuenta que sí estaba quedando como un poco traslúcido. Así que primero pues vamos a trabajar esta capita. Y los francés, aunque muchas personas piensan que son muy fáciles de hacer, sí toman tiempo y trabajo, la verdad a mí todavía en ocasiones como que se me complica o alguna línea no me queda muy bien hecha. Y yo antes lo que hacía era de que pues básicamente borraba toda la uña o la limpiaba, pues yo te recomiendo que tengas a la mano una brochita de lengua de gato, esas te pueden servir para como que corrija ciertas partes de la uña sin tener que borrar todo. No había quedado muy mal, pues yo soy como que muy perfeccionista con ciertos detallitos cuando estoy realizando el francés. Así que tomé ahorita mi brocha lengua de gato con un poco de limpiador o alcohol, puedes utilizar cualquiera que tengas. Y repasé un poquito la zona de la sonrisa para que quedara un poco más prolija. Y ya después de esto seguimos con el resto de las uñas a realizar el francés. El dedo índice y el dedo pulgar son exactamente iguales, todos llevan francés. Un consejo que te puedo dar cuando estés comenzando a realizar tu French es de que primero comiences con las líneas de los laterales, que marques la altura que va a tener el francés. Y ya una vez que tengas eso marcado, ahora sí comienzas a trabajar la parte de la profundidad de almendra. La verdad esta parte suele ser un poquito más tediosa, hay varios métodos o varias técnicas que ya les he compartido anteriormente. Hay una que le llaman BAU, que básicamente dibujas una V, luego una A y luego una U. Y con eso tienes un francés perfecto, pero toma un poquito más de tiempo. A mí me gusta más trabajarlo, como lo están viendo ahorita en pantalla, siento que avanza un poquito más rápido. Y también pues queda muy prolijo. Y bueno, pues ya aquí en la parte final de las uñas, me di cuenta ya cuando estaba editando el video, que no grabé el clip cuando pegué los cristales. Pero básicamente los adherimos con resina. Y a veces cuando estoy realizando el francés, me doy cuenta que en la parte como de la punta, donde estoy dando brochazos con el liner, se llega a notar ciertas como irregularidades en el gel blanco. Pero ya una vez que aplicamos el gel finalizador, todas esas rayitas como que se rellenan de gel, y pues se ve parejito. Entonces si en algunas ocasiones llega a pasar, antes de que se preocupen en poner otra capa o algo por el estilo, revisen si con el puro top coat queda parejito. Porque antes yo sí pensaba que ocupaban otra capa de color, pero simplemente era como que el gel no se nivelaba por completo y quedaban como que los pasones de brocha. Y bueno, pues básicamente esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si fue así, me pueden ayudar dejándome su comentario, compartiendo este video y dándole like. Y pues recuerden que los espero en mi canal de pestañas. Va a estar aquí abajo en la cajita de descripción de este video y en el primer comentario. Y pues cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Y por aquí les voy a dejar el resultado final de las uñas. Mi clienta se fue súper contenta y me dijo que esto era lo que quería desde la primera vez que fue aplicarse las uñas. Y bueno, pues ahora sí, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.